Me cansé de echarte al menos, buscándote en versos que hablaban de ti. Me olvidé de tus traumas y miedos, fríos en invierno que no tienen fin. Resucité al mirarte a lo lejos y no sentir el fuego que corría en mi piel. Te miré con cara de cuero, sonriéndote lento, me olvidaré de ti. Desea a todos mis complejos, me desnudo en conciertos, mi deber es compartir. Busco un alma que me ame en silencio, que valore lo que tengo y no tenga que fingir. Enfermo terminal, muriendo lento, que desea ser amor, que se entrega a tus sentidos. Mis heridas infectadas son de un ciego que se entrega a ti. Aún recuerdo la primera vez que te vi, después de dejar de ser nosotros. La sensación de nudo en la garganta, de no saber si besarte una, dos o ninguna vez. Esa voz en mi interior que me pedía que fueran 312. Y de repente, escucharme a mí mismo diciendo adiós, cuando lo que quería decir es no te vayas, quédate un ratito o una vida y media. No ves lo estúpidos que somos, te echo de menos. He olvidado cómo se duerme sin ti y mil frases inconexas, que luego tuve que ir sacándome de una a una de la garganta en los días siguientes. Recuerdo que aún siempre dijimos que esto no nos pasaría a nosotros. Se me quedó clavado en el paladar y tuve que tragármelo como se traga, una pastilla, poniendo cara de asco y necesitando mucha agua después. O varios, me vienes a buscar la salida del trabajo que tuve que ir soltando en conversaciones con otras personas para que no me hicieran borra en mi estómago. Aunque lo peor, lo peor fueron los te quiero. Aún los sigo llevando escondidos en diferentes rincones de mi cuerpo, porque esos no se pueden tragar, no se merecen ser escupidos y no son intercambiables. No se los puede decir nadie más. Y eran para ti, para nuestras noches de colores y calores. Así que, aquí están. Debería pedir a llevarte un sol algún día, como ese par de libros que te olvidaste en mi mesilla, el gualdi que habita en mi cajón o las braguitas que te robé antes de irme de tu casa. ¿O no? Quizás ya he aprendido a vivir con todos los te quiero que no te dije. Amor, olvidaste mi canción, la armonía de tus besos regalaste, mis recuerdos los guardaste en el cajón. Mi voz, morí la arrascar en tu luz, a un mancheo cantador enamoraste y desea hacer volar en su canción. El invierno se marchó, otro cuerpo me sanó, pero hoy haré tributo a la poesía de tu adiós. ¡Ahora un reno, chicos! ¡Ahora un reno!